En realidad hemos cumplido 4 años, estamos 2 años en este local, motivando gente, hemos tenido muchos casos de gente que venía que no hacía nada de deporte y que al año han terminado corriendo maratones, triatlones, entonces hemos cambiado prácticamente su forma de vida. Hay mucha gente que no conoce lo que es el entrenamiento funcional, es más que todo como para una preparación física, adaptado a las personas que salen de lesiones, que pueden ayudar a fortalecer o simplemente potenciar en el deporte en el que ya están. Es una disciplina que está creciendo mucho más, porque tiene mucho impacto en el rendimiento, en el deporte de las personas. La gente se está dando cuenta que entrenar en gimnasios o en máquinas no tienen los mismos resultados que hacer entrenamientos funcionales. Y al final en todos los deportes se aplica. Han habido unos retos súper interesantes, unos premios súper bonitos, la gente se ha vacilado, buena música y buenos ejercicios. ¡Gracias!